Estimada y querida audiencia, en aras de seguir agradándolos, me permito presentarles un nuevo canal, llamado Trivia Dorada, el cual pone a prueba sus conocimientos en lo que respecta a temas como películas, series televisivas, telenovelas, cultura general, entre otros. Espero que sea de su agrado. Hoy dedicaremos este espacio para platicarles un poco sobre la vida y obra de dos de los actores más representativos que participaron activamente en la televisión mexicana. Sin duda el público los recuerda cuando trabajan en la entretenida comedia La Pícara Soñadora. En torno a su muerte se manejaron muchas versiones. Sin embargo, investigaciones periodísticas serias afirmaron que ambos ingresaron a un grupo sectario de carácter satánico, los cuales en su momento les dieron lo que ellos más anhelaban en la vida. Sin embargo, como pasa en la mayoría de estos pactos, terminarían siendo asesinados por razones que en este espacio relataremos. Cabe mencionar que si bien es cierto sus muertes se suscitaron en diferente línea de tiempo, fue la misma causa que orilló a esta organización a tomar estas lamentables acciones. Antes de comenzar, los invito a suscribirse a este canal. Activen la campanita, denle like a los videos si así lo consideran. Al finalizar este trabajo, y como seguramente se hará costumbre, me permití incluir un comercial de antaño. Espero lo disfruten. ¡Comenzamos! Mariana Levi Fernández, mejor conocida como Mariana Levi, nace un 22 de abril de 1966 en la Ciudad de México, proveniente de una familia dedicada al mundo del espectáculo, pues cabe recordar que esta talentosa actriz y cantante es hija de la conductora de televisión Talina Fernández. Su padre es de origen francés de nombre Gerardo Levi, y sus hermanos Coco y Patricio Levi formaron parte esencial de la vida de Mariana, quien desde pequeña siempre manifestó su gusto por la actuación y el canto. En la década de los ochentas, inicia su carrera musical con la agrupación Fresas con Crema. Posteriormente, da inicio a su carrera actoral participando en la telenovela Vivir enamorada 1982. Los éxitos para esta actriz continúan durante los siguientes años, pues su calidad y simpatía que proyectaba lograrían conquistar al público. En lo que respecta a su vida personal, se tiene registro que contrajo matrimonio en dos ocasiones, siendo la primera con el también actor Ariel López Padilla. Producto de este matrimonio, procrearon una hija de nombre María. Lamentablemente, el matrimonio duró poco tiempo. Poco tiempo después, en una escena a la que Mariana asistiría, conoce al que sería su segundo esposo, José María Fernández Michel, mejor conocido como El Pirro, siendo este medio hermano de la también actriz Chantal Andere. Se sabe que contrajeron matrimonio un 25 de noviembre del año 2000. Producto de esta unión, tuvieron dos hijos, de nombre Paula y José Mil. La versión oficial de la muerte de esta gran actriz es que se dirigía con su esposo e hijos a un famoso parque de diversiones ubicado al sur de la Ciudad de México, pues celebrarían el Día del Niño. Cuando circulaban por las calles, Mariana pudo darse cuenta que un auto lo seguía, mismo que se acercó a ellos y pudo ver que el conductor del vehículo portaba una arma de fuego. Como mencionamos al principio de este interesante trabajo, después de una ardua investigación por parte de algunos periodistas, se concluyó que Mariana le habrían quitado la vida una organización de carácter satánico, pues esta siendo aún muy joven, por recomendación de su madre, accedería a esta organización, la cual le pide, según se afirma, dinero, fama, pero sobre todo, poder tener una familia estable. Estas peticiones se les fueron otorgadas, sin embargo, se percata que de poco en poco le estaban pidiendo cosas que ya no podía cumplir, como por ejemplo, tenía que prestar su cuerpo para algunos rituales. Por lo que, ésta se apartaría definitivamente de la misma. Ya para el año 2003, comenzó a recibir algunas amenazas de muerte, sin embargo, no les prestó atención, hasta que en algún momento, por intermedio de un actor el cual se desconoce su nombre, ésta amenazaría con hacer público los nombres de los integrantes de la organización. Acto seguido, de manera discreta, se le fue suministrando de poco en poco un poderoso fármaco, en los alimentos, el cual afectaría en algún momento el sistema cardíaco, por lo que, un evento como el que se le presentó, le generó una muerte inminente. Eduardo Estrada Palomo, mejor conocido como Eduardo Palomo, nace un 13 de mayo de 1962 en la Ciudad de México. Se sabe que una parte de su formación académica fue en el Instituto Juventud. Más adelante, iniciaría una carrera de diseño gráfico en la Universidad Nacional Autónoma de México. Sin embargo, atraído por el mundo del espectáculo, inició sus estudios artísticos en el Instituto Andrés Soler, donde aprendió canto, baile, expresión corporal y actuación bajo la enseñanza de Julio Castillo. Para el año de 1974, con 12 años de edad, debutó en teatro con la obra Los Diez Mandamientos. Un año después, participó en la obra infantil Mi Dulce Sueño. Su trabajo teatral abarcó un total de 15 producciones, siendo este el inicio de una carrera prometedora. En el año de 1982, se inició como actor de telenovelas, participando en Lo que el cielo no perdona, mañana es primavera, además de participar en el programa cómico No Empujen, pero sobre todo en el film Sin Privilegios, el cual marca su debut en La Pantalla Grande. Durante los siguientes años, continúa realizando participaciones en telenovelas como Juana Iris, El Ángel Caído y La Pícara Soñador. Sin embargo, para el año de 1993, encontraría la fama al protagonizar la telenovela Corazón Salvaje, mismo que le sirvió para posicionarse como uno de los galanes más gustados por los demás. En ese mismo año, grabó su primer y único álbum discográfico llamado Volver el Tiempo. En la parte personal, podemos decir que este gran actor se rodea de familia y amigos. Su corazón lo conquistó la actriz y cantante Karina Rico, con quien contrajo matrimonio el 26 de noviembre de 1994. Producto de esta unión, procrearon dos hijos de nombre, Fiona y Luca. La versión oficial sobre su muerte fue que él y su esposa se encontraban en Los Ángeles, California, reunido con amigos en un famoso restaurante, después de haber salido de una función de teatro. Los testigos explicaron que durante la cena, Eduardo estaba riendo vigorosamente, cuando de pronto se desvaneció. Los amigos y su esposa le dieron atención inmediata, incluso aplicaron la técnica de reanimación básica de primeros auxilios. Lamentablemente, no hubo respuesta por parte del actor. El personal del restaurante llamó a los servicios médicos, los cuales acudieron al lugar, trasladándolo al hospital más cercano. Minutos más tarde, los médicos anunciaron su muerte, siendo el dictamen un infarto fulminante al meocardio. Sin embargo, hoy en día se afirma que su muerte no fue a consecuencia de un infarto, ya que un grupo de periodistas sacaron a la luz una entrevista a una persona de la cual se desconoce su nombre. Esta afirmó que fue envenenado. Pues cuando Eduardo quería iniciarse debutando como actor en Hollywood, la misma secta satánica que le quitaría la vida a Mariana Levy lo extorsionó, pidiéndole el 90% de sus ganancias a cambio de apoyo para conseguir papeles estelares, a lo cual el actor habría accedido. Tiempo más tarde, Eduardo, arrepentido de su decisión, se habría revelado en contra de esta organización. Acto seguido, decidieron quitarle la vida a través del personal que laboraba dentro de este reconocido restaurante, colocando algún tipo de veneno en su platillo, el cual acabaría con su vida. Esto un 6 de noviembre del año 2003, cuando tenía 41 años de edad. Muchas gracias y hasta la próxima. Calor infernal que hace estragos en llantas y pilotos. Derrapes, feroz competencia en la recta final. ¿Se ha puesto usted a pensar cuál es la llanta que aguanta este trote? Yo no lo pienso dos veces. Para mí, Euskadi Radial T.A. Euskadi Radial T.A. La llanta con muchos caballos de fuerza.